Bueno, hoy es un excelente día para una ruta que tenía planeada desde hacía mucho tiempo ir a conocer el estado de la vía entre Manizales y Murillo Hoy es un estupendo día para hacerla y está entusiasmado, animado en hacer esta ruta pero el estado de las vías y el invierno siempre hay problemas y generan inconvenientes en la vía porque se presentan los derrumbes, las caídas de piedra, caídas de tierra desprendimiento de tierra y lodo sobre la vía entonces la vía está cerrada, está tapada entonces pues nada tocó plan B aquí sí tocó plan B solo Medellín, Pereiro, Chinchiná bueno el clima estaba bueno para ir a darle la vuelta a los nevados salir a Murillo, pero desafortunadamente había un no sé, dos cosas pueden haber sucedido o un derrumbe o un accidente pero había una fila de carros estancados ahí la vía maltería que desistí de dar la vuelta por Murillo la trocha que sale ahí de los nevados a Murillo quería conocerla, quería hacerla el día estaba espectacular para hacerla pero algo pasó y a la divina Providencia hay que hacerle caso entonces ya voy retornando vía La Manuela decidí hacer la rutica por Supía, Riosucio, Anserma salir a La Virginia y Pereira está tardecito, pero bueno vamos a ver a qué hora le hago tranquilo, suave, sin problema sin presión de nada la tarde está fabulosa el cielo está descubierto un sol radiante seguimos disfrutando de la vía aquí la autopista Manizales, Medellín una vía espectacular en plena asfalto perfecto un asfalto perfecto bueno, continuamos la ruta aquí por la vía la Manuela a buscar la Feliza igualmente a Irra para voltear por por esa vía la vía del Pío Nono hacia Supía vamos a darle la vuelta a Caldas esta es la vuelta a Caldas que se hace por La Virginia Anserma Riosucio Supía y por este lado sale aquí a Chinchiná esto es una nueva ruta que le estoy yo haciendo a la moto para para mirar su comportamiento su su rendimiento igualmente la versatilidad para andar en carretera lógicamente no la traigo con maleta ni nada me viene sencillamente así la moto solamente aquí con el el tamba que le pongo aquí en el tanque para cargar las bobaditas que cepillo de dientes y alguna que otra tontería que cargo entonces quiero ver su comportamiento para hacer adelantamientos ya después de Supía a Riosucio ya iré colocando la cámara ahí a ver cómo se comporta la moto cómo se pueden hacer los adelantamientos voy con mi esposa con copiloto pues en si en esta parte de la ruta que es subiendo bajando subiendo bajando la moto se comporta estupendamente bien promedio de 90 100 110 sin apurarla esta moto para viajar es estupenda ya llevamos salía a la 1 12 1 de la tarde iba para Murillo por la vía de los termales pero hubo un tranco en el de vehículos que creo que había un derrumbe más arriba de Maltería entonces me volví decidí hacer esta ruta de la vuelta a Caldas para mirar la moto yo quería mirar la moto cómo se comportaba subiendo para adelantar los vehículos los camiones a ver qué tal se desempeñaba su función su funcionamiento o sea al acelerar la moto al exigirle al pedirle a ver qué respuesta da cómo se comporta aquí en estas curvas en estos planes subiendo y bajando esta moto es fenomenal estupenda ya se ha visto los videos que se hace para tomar las curvas es una moto muy dosis muy tranquila y es muy económica que vea raca moto tan económica y eso que yo la llevo en el modo sport carretera y le pongo el modo sport para que el motorcito me vaya más tranquilo en Silamotico se comporta muy bien en estos tipos de terrenos para viajar es muy sabrosita hay que parar sí para descansar de las nalgas y todo eso pero la moto es muy sabrosa muy buena una moto que va en cesta y no se siente ni amarrada y se acelera se le siente de empuje muy buena la moto hasta el momento que va a ser que va a ser y se acelera que va a ser y se acelera y se acelera la moto